Ah, de ti te lo te lo no me querés daré, de después de bello a lo de salare, a lo de salare González Loureiro, de después de bello por Juan Pumeiro Una bella en una fonte por una verdad bebía, y la verdad está abarrachada toda y al calle vertía Arrímate, ven a hiela, y arrímate, ven a hiela Que los que bailan no se arriman, y es comelo pan a secar Y es comelo pan a secar, si hay la 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 la, y la 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 Palmas Le 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 le